Música 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 Bueno, está grabando ¿Qué decís? Que eres un porco En serio tío, que esto luego lo voy a colgar Cago en la leche Como eres tan sensual Bueno, pues nada Hemos llegado al campo de los cráneos Y Vamos a hacer las fotos Y los vídeos ¿Qué opina el señor callao cada vez que hay un Vídeo? Lo que me hace gracia Es que luego cambias hasta la poa ¿No? Sí, 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 te pones tu táctico Te pones táctico Todo el mundo lo sabe Bueno, pues qué decir Son las 9.41 de la mañana Hemos llegado Al campo de la isla de los cráneos A las 8 y media, 9 menos 20 Hemos estado en el aparcamiento En el cual todavía está la gente Cambiándose Y adecentándose para empezar la partida Y estamos ahora mismo Yendo a la zona donde realizan el Pasan el crono Sí, primero el crono y luego por lo visto hay un discurso Entonces, pues bueno, a ver qué tal se nos da hoy el día No, imagino que bien Imagino que bien ¿Qué tal un amor? Sí, bueno, a ver qué tal se nos da hoy el día Tercera norma La bandera del alcaide Implica zona fría Eso decimos todos Eso decimos todos Voy a echar un vistazo Voy a echar un vistazo a ver qué tropa hay por aquí Apartaos, apartaos Rápido, venga, 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 rápido Apartaos Disculpe首先 ¿Se pararon? Depararon a tres ¡No, no! ¡No! 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 No he tocado ¡No se rueve! ¡No! ¡No se rueve! ¡No! ¡No! ¡Se vieron! ¡Gracias! 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 ¡SEGUIRE! ¡Realmente no tidraje! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, tío. Vale, cuídate con, cuídate con, ¿quieres que me ponga esto? Sí, póntelo al hombre. ¡Malo! 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 Bueno, hemos recogido ya la comida y hemos dejado todo preparado para sacar las fotos y los vídeos. Y bueno, os vamos a decir lo que trae la comida, ¿vale? Nos han dado medio litro de agua, nos han dado una lata de Coca-Cola. El medio litro de agua estaba fresco, la Coca-Cola estaba fresca. Nos han dado también una manzana, nos han dado un bocata. Y ahí está, ¿no? Sí. Bueno, ese ha sido el kit que nos han dado de supervivencia para estar aquí en... Joder, con la mosca, se ha puesto justo ahí, ¿la has visto, no? En mi cara, justo ahí. ¡Quita, coño! El kit de supervivencia que nos han dado aquí para estar en la Isla de los Cráneos. Así que bueno, vamos a seguir con unas cuantas fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a los éxlegales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El parking y nos señala al norte Entonces bueno, pues desde aquí podemos ver que el norte es en aquella dirección Lo ponemos en colocación, ahí está Y estamos por aquí Y hay una mosca, jodiéndome A ver si encontramos la ruta Una de las cosas que sí podemos decir Después de haber hecho ya una pequeña rutilla a través del campo Es que el campo de juego realmente está muy guapo Es muy grande Es muy grande, muy amplio Tiene diversidad, no es plano Tiene vaguadas, tiene riacholillos, tiene repechos Tiene un río Tiene una especie de río que al sensual le ha gustado Sí, uno de nuestros compañeros casi se cae haciendo un salto mortal de triple pirueta Y tal Y la verdad que es un campo muy chachi para jugar No tengo cobertura Para allí hay cobertura Para aquí no hay cobertura Eso es una... Un detalle Un detalle a tener en cuenta A tener en cuenta No, pero bueno Sí es un campo para... Para recomendar Yo creo, ¿no, Barrio? Sí, sí, a ver, el campo es muy guapo Es muy guapo, es muy grande Está muy bien Está muy bien, está muy bien Hemos visto allí un enfrentamiento un poco chulo Y la verdad es que tiene muy buena pinta El año que viene pues ya vendremos a jugar Este año pues bueno Hemos querido echarles aquí un cable a los compañeros Y lo que estamos haciendo es grabar la partida y sacar unas fotos a todo el mundo Pero el año que viene pues nos tocará venir a jugar Sí, lo más seguro Sin duda La verdad es que la partida lo merece La partida lo merece venir y pasar el día entero jugando Te dan comida He explicado antes, eso no estabas tú Pero me has explicado lo que trae la comida Y... joder, tienen unos detallitos De puta madre Quiero desde aquí agradecer a Corgotas Por unos obsequios que nos han dado nada más empezar ¿No? Yo creo que es una cosa de agradecer No nos esperábamos nada Veníamos además aquí sin ánimo de... De lucro De lucro ni nada Nosotros lo que hacemos es gratuito Venimos porque queremos, porque nos gusta Y porque nos gusta que vosotros que estáis ahí Lo veáis y sepáis lo que hay Sí, más que nada pues eso Pues para que el año que viene Pues venga más gente aún que este año Porque es para animarse ¡Suscríbete al canal!